Muchas gracias por venir, gracias también a la Rama Pillán por invitarme a hacer esta charla y gracias también a Marcelo y a Jorge, que fueron los que me contactaron. Bueno, yo les voy a hablar de mi ascenso al volcán Ojo del Salao, que fue en el mes de febrero de este año. Este volcán es el volcán Malto del Mundo, con 6.893 metros de altura, y se ubica al este de Copiapó. Ya, entonces, comencemos. Bueno, un poco sobre mí, yo estudio Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile, tengo 24 años, y me dedico principalmente al montañismo, la escalada y el running, corro harto, entreno harto en general, y del montañismo, de hecho, empecé a hacerlo más como, más en trekking, en verdad, en el año 2017, en marzo del 2017, pero fijo todas las semanas, y el año 2018, en mayo, comencé con, digamos, con montañas, sobre 4.000. Así que, desde el 2018 hasta la fecha, me he mantenido haciendo montañismo, y como les digo, entrenando todas las semanas. De hecho, acá pueden ver varias fotos mías, pero tengo millones. Hay dos de esas son en el plomo, una en el cruce del glaciar, la otra en la cumbre, la que está, no sé si en el mouse, pero la que estoy sobre una cosa de hielo gigante, eso es el volcán San José, que de hecho lo hice como a la semana de vuelta que volví del Ojos del Salado, lo hice por el día, y a la derecha también hay una foto que estoy escalando, que dije hacer ya unos multilargos. Entonces, la verdad es que el tema del deporte es algo que me apasiona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como les digo, entreno siempre, que yo creo que de hecho es lo más importante para seguir progresando. Y muestro también estas imágenes, porque si les interesa saber como el tema del entrenamiento y todo, estoy siempre entrenando y las personas siempre me preguntan como, ya, ¿y para qué te estás preparando? La verdad es que nunca he entrenado para prepararme para algo en específico, incluso cuando sabía que iba al Ojo seguía entrenando como siempre, es que me exijo harto siempre. Entonces, nunca he entrenado como por algo, como les digo, en particular, sino que entrenar para ir mejorando siempre, porque creo que es bueno mejorar en lo que a uno le gusta y poder dedicarse, digamos, y darle el tiempo si es algo que te apasiona. ¿Ya? Bueno, eso en resumen sobre mí. Y bueno, todo este tema del Ojo del Salado surgió como una idea con mi hermana y con un amigo, mi hermana llamada Sofía, un amigo llamado Víctor, y salió la idea muy así como, oye, ¿por qué no vamos en el, esto salió en julio, julio-agosto por ahí, ¿por qué no vamos al Ojo del Salado en el verano? Y dijimos, ya, ya puede ser, y empezamos a buscar itinerarios, la verdad es que, bueno, hay distintas agencias que ofrecen estos itinerarios, de repente por 10 días, pero nosotros, la verdad es que no, por tema, no teníamos para pagar nosotros una agencia, y dijimos, ya, pero si lo hacemos bien, podemos hacerlo por nuestra cuenta, obviamente esto implica que tienes que tú preparar toda la logística, el equipo, el arriendo, la camioneta, todo, eso lo tienes que ver por tu cuenta. Pero dijimos, es que démosle, planifiquémoslo bien y hagámoslo. Entonces, bueno, Víctor también invitó a dos amigos de él, a Simón y a Valeria, y bueno, al final de la presentación salió una foto de todos, y empezamos a, como les digo, a buscar itinerarios, ya, entonces, bueno, si quieren hacer preguntas entre mío, como mencioné, por favor, háganlo con toda confianza. Y teníamos cuatro itinerarios que, como les comento, los copiamos de distintas agencias, y al final nos quedamos con este. ¿Por qué? Porque la verdad es que creíamos que era el más completo, era un itinerario más o menos de 10 días, donde partíamos el 21 de febrero, volvíamos el 3 de marzo, y como pueden ver acá, por ejemplo, ya el día 1 traslado, y después el día 2 el trekking a Laguna Verde, después Mulas Muertas, y así, para estar aclimatando constantemente, y finalmente poder conquistar la cumbre del Ojo Persalado el 29 de febrero. Entonces este fue el itinerario, y dijimos, ya, obviamente vamos a, como esto lo vimos con tanto tiempo, y uno nunca sabe cómo va a estar el clima, en especial en la alta montaña, y dijimos, por supuesto, que vamos a flexibilizar en caso de que la ventana de buen tiempo se adelanta, o algo así. Por eso también íbamos varios días, para poder tener un tiempo de holgura. Entonces, bueno, esto fue nuestro itinerario, que la verdad es que lo teníamos listo con harto tiempo, empezamos a ver también todo el tema del equipo con tiempo, que de hecho, bueno, esto más o menos dentro también de la preparación en la logística, el equipo de montaña, la verdad es que yo, por ejemplo, tengo, claro, tengo pieles, tengo parcas de pluma, pero hay cosas como los mitones, por ejemplo, que yo no los tenía, la verdad es que, claro, lo más alto que había hecho hasta el momento era el plomo, hartas veces y todo, pero la verdad es que nunca en condiciones que fueran a necesitar mitones. Entonces, por ejemplo, el equipo... ¿Ah? ¿Alguien dijo algo? ¿O no? Nadia. Entonces, bueno, el equipo montaña era algo que tiene que ver con mucho tiempo, la verdad es que también entre los cinco estuvimos leyendo harto sobre los ojos del salado, porque es algo en lo que tú no podés fallar. Si de repente incluso, o sea, la idea es siempre ir preparado, que es muy importante la logística, ir preparado en caso de emergencia, botiquín, todo, pero en especial en la alta alta montaña, como esto, no puedes fallar en nada, no se te pueden quedar los mitones, porque ahí ya empezás a poner en riesgo también tu integridad física. Entonces, hicimos, bueno, una lista gigante, sé que algún momento irá a los ojos, también se la puedo mandar, con todo el equipo de montaña, y también los anteojos para la altura, que ojalá que sean factor 4, bueno, los mitones, como mencioné, parca para menos 30, porque no sé, ahí el clima que te puede tocar allá, piolet también, las botas dobles, no sé si lo mencioné, cubre pantalones, absolutamente todo, bueno, y primera capa, segunda capa, tercera capa, de todo, porque aquí sí que no se te puede quedar nada. La camioneta también empezamos a investigar y averiguamos que las Mitsubishi L200 son estas como camionetas que llevan a las minas y todo, y también que están preparadas eso, para la gran altura, y estas camionetas también pueden aguantar un gran peso, porque la verdad es que en esta expedición, digamos, tú nunca vas a cargar con tus cosas, solamente hay un día, que después lo voy a explicar, hay un solo día que llevas tus cosas para que vas a atacar tu hombre, pero la verdad es que el resto del equipo está siempre en la camioneta, entonces por ese lado necesitas también un vehículo que te aguante harto peso. Y lo otro también es que para los 5, que éramos 5 como mencioné en un comienzo, llevamos 260 litros de agua, ya eran, esos 260 litros estaban repartidos en bidones de 6 litros, entonces imagínense la cantidad de litros que llevamos en la camioneta, y la cantidad de bidones, era harto peso, entonces estas camionetas tienen que estar preparadas para todo. Y lo otro también, que igual es importante tener un poco de conocimiento, nosotros somos todos jóvenes, más o menos entre 24 o 27 años, entonces tampoco quizá más expertos en todo lo que es camionetas, pero por ejemplo hay cosas importantes como la presión que tienen los neumáticos, que a medida que va subiendo la altura, también los neumáticos se van llenando de mayor presión, entonces ahí también hay que ir desinflando, esos detalles que de repente uno ni por si acaso se pregunta, entonces por eso es bueno también leer y leer con tiempo, y planificarse con tiempo también. Entonces dentro de la preparación logística teníamos todo esto contemplado, y estudiar la ruta también, los que no lo puse acá, pero también los tracks de la ruta, los descargamos todos, de todos los cerros que teníamos en la lista, hay varios caminos de... bueno, ya llegando allá te das cuenta que el camino está marcado en general, pero siempre es bueno tener la ruta en los GPS, y bueno, también llegamos walkie-talkie, todo lo necesario, bueno, botiquín como les comentaba, que es súper importante, muy muy importante. La comida por supuesto también para todos los días que vas a estar allá. Además allá tampoco hay señal, entonces una opción es teléfono satelital, pero la verdad es que nosotros no llegamos a teléfono satelital, entonces claro, como vas a estar desconectados tantos días, es importante llevar todo lo necesario, y no te puede faltar nada. Bueno, entonces comenzamos el 21 de agosto, perdón, el 21 de febrero, tomamos el avión de Santiago a Copiapó, y llegamos esa misma noche, no, 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 yo todavía porque mi día uno es Laguna Verde, de Santiago a Copiapó el 21 de febrero, viernes, me acuerdo que llegamos allá en la noche, y el sábado en la mañana, bueno, Víctor y la Vale, ellos llegaron el 21 de la mañana, nosotros por tema de pasajes, llegamos en la tarde-noche, y ellos fueron a buscar la camioneta, que nosotros la teníamos arrendada con tiempo, los vidones de agua también, y eso también lo fueron, y dejaron la camioneta lista, la verdad es que se pasaron. Y entonces nosotros llegamos el viernes en la tarde-noche, preparamos todas las cosas, y el sábado, el sábado 22 en la mañana, que era nuestro día uno, digamos, fuimos hasta Laguna Verde. Laguna Verde son más o menos como cuatro horas en camioneta, desde Copiapó hasta allá, la verdad es que es hermosa, hermosa, es maravilloso, el lugar es precioso, ahí uno llega y, bueno, es poner carpas, solamente carpas, y en literal la foto del lado derecho, donde salgo yo, tú acampas ahí mismo, con esa vista, es preciosa, hay unas termas también, hay un refugio igual, que bueno, nosotros, como ya uno de estas carpas, no lo usamos, pero lo usamos para cocinar, para compartir, es exquisito el lugar, bueno, mucho calor, hacía mucho calor, 4.328, así que este día la verdad es que lo usamos más que nada para descansar, para recorrer el lugar, salimos a caminar harta horas, porque puedes dar la vuelta completa a la laguna, que es bastante grande, y el lugar en verdad es maravilloso, soñado, soñado, y bueno, y así ir aclimatando a poco, como teníamos por itinerario, lo que sí, bueno, que yo esto, nosotros el día jueves, 20 antes de partir, porque partimos el viernes 21, tuvimos la última reunión por Zoom, con los chicos, porque estábamos todos medio ocupados, entonces, para poder aprovechar de recordar las cosas, que se nos podían quedar y todo, y lo que sí que yo les comenté, que había visto el clima, bueno, porque lo estábamos revisando todos los días, y yo les comenté que lo había revisado, y bueno, y nosotros si bien tenemos planificados, atacar cumbre el 29 de febrero, yo les comenté que el día 26, iba a ser la ventana de buen clima, porque la verdad es que era un cambio onda radical, por ejemplo, sería que el día miércoles iba a haber, creo, como menos 20 en cumbre, y ya el día jueves, iba a haber como menos 27, entonces, era una cosa, era un cambio muy muy radical, el viento también, eso es lo otro, no solamente la baja temperatura, sino que el viento, el viento pasaba de ser como, de 15 a 40, 45, entonces, era mucha la diferencia, iba a ser, el miércoles 26, iba a ser el día de buen clima, para atacar cumbre, bueno, los chicos estaban preocupados por ese tema, por el tema de la aclimatación, yo la verdad es que, con mi hermana, nunca hemos tenido problemas de aclimatación, de hecho, me acuerdo la primera vez que hice el leonera, que fue el 2018, ni siquiera había hecho el pintor, y leí de buena leonera, y no tuve ningún problema con la altura, pero obviamente eso también depende de cada organismo, entonces siempre es bueno aclimatar, entonces entendía igual que, que los chicos jugaron, porque decían, pucha, preferimos estar bien aclimatados, tener tiempo para poder hacer varios cerros, antes de intentar la cumbre, fallar por temas de puna, porque la verdad es que, claro, el ojo personal es conocido, que de repente la gente, no sigue por temas de frío, por temas de puna, entonces claro, perder una cumbre, pucha, porque hasta ahí viene aclimatado, igual que lata, lata, bueno, dijimos ya, lo vamos a conversar, fue un tema, porque el sábado volvimos a conversarlo, y bueno, allá también, no había tanta gente, pero estaba la, había una agencia, entonces, les veníamos preguntando a ellos también, qué opinaban, que obviamente estaban también revisando el clima todos los días, y ellos decían, pucha, sí, pero hay que seguir viendo, porque de repente el clima en la alta montaña cambia muy rápidamente, y ya, entonces dijimos, bueno, el sábado, como les comentaba, estuvimos en Laguna Verde, estuvimos todo el día en Laguna Verde, dijimos, ya, conversamos el domingo en la noche, a ver qué tal, y si no, tenemos que cambiar los planes nomás, y adelantar la cumbre para el 26 de febrero, entonces ya, día uno, fue esto de Laguna Verde, descansar, salir a caminar, la vuelta en Laguna, entonces el día dos, dijimos, ya, vamos a hacer mulas muertas, mulas muertas tiene 5.910, la verdad es que, bueno, si bien se ve soleado y todo, pero la verdad es que este día hizo mucho frío, y había mucho, mucho, mucho viento también, pero fue un tren muy bonito, la vista, bueno, ahí como pueden ver también, se ve la laguna, y precioso, la verdad es que muy bonito, como les comento, nomás el clima no está apañando tanto, por el viento, más que nada, pero, pero, hay que darle, y qué rico igual, allá está lleno de cerros, es impresionante, sí, bueno, por eso, esa es la grasa también, de estar allá, porque están todos los cerros relativamente cerca, y son todos 5.910, 6.000 y tanto, entonces, es genial, tenés, de verdad, una variedad infinita de cerros para hacer, entonces, bueno, mulas muertas, todo exquisito, todo súper bien, súper, súper bien, y, el día estaba hecho para esto, después íbamos a volver a, bueno, mulas muertas partes desde Laguna Verde, caminando, subes, no me acuerdo cuántas horas nos demoramos, pero no fue tan largo, fueron, habrán sido unas 3 horas y media, y algo así, 4 horas, pónganle, y de ahí, de vuelta a Laguna Verde, y ahí en la noche, me acuerdo que, con los chicos dijimos, ya saben que conversemos, qué hacemos, porque, por el mismo tema del clima, y, lo estemos conversando, la verdad que, yo insistí, harto me acuerdo, hice harto énfasis, que ojalá, hiciéramos cumple 26, por el mismo tema del clima, a mí me pasa, que, que yo prefería igual, bueno, la verdad es que también al equipo, le tengo harta fea, más que los, igual entrenamos, entrenamos antes de ir, algunos más que otros, pero, yo la verdad es que, me seguía subiendo el plomo, me acuerdo que lo hice, lo hice en noviembre, dos veces o tres veces en diciembre, en enero, en febrero, entonces, la verdad es que, claro, por mi lado bien, Simón también, mi hermana también, Víctor y Laval también subieron el plomo, antes de, el fin de semana, antes de partir a, a esto, de los capel salados, pero ellos eran los que, estaban más complicados con el tema de, no sabían cómo le iba a ir con la aclimatación, pero, pero, lo bueno es que tienen un power, que es impresionante, entonces era, igual dijeron, ya débole, débole, lo que sí, claro, esto implicaba que, Mulas Muertes iba a ser el único, el único trekking, para aclimatar, por el resto ya, ya no íbamos a hacer ninguno de los otros cerros que teníamos planificados, pero dijimos, ya débole, porque, eso, mejor intentar la cumbre con un clima más agradable, por lo menos, y si no, en el peor de los casos, lo intentamos el día siguiente de nuevo, pero, le íbamos a dar el miércoles 26, entonces, cambiamos de plan, es que al día siguiente, Mulas Muertes teníamos planificado subir el San Francisco, por cierto, ¿hay dudas hasta ahora o no? ¿Algo? ¿Algún comentario? ¿Aprovecho de hacer pausa? ¿Algo? Pueden escribir al chat, no hay dudas. También. Y eso, Jorge, igual, si me quieres ir leyendo el chat, genial, porque como estoy mostrando la presentación, no no... Sí, yo te voy avisando, hasta ahora, nada. No, ya, perfecto, cualquier cosa, comentar, intervención, con confianza. Bueno, entonces, claro, al día siguiente, a ver, ninguna duda, gracias por compartir tu experiencia, muchas gracias, Omar, te pasaste. Benísimo. Muchas gracias. Entonces, bueno, al día siguiente, claro, después de unas muertas por itinerario, teníamos el San Francisco, pero dijimos, no, ya, fue el San Francisco, vamos a tener que ir de una, hasta, hasta el siguiente refugio, que era el refugio Atacama, a 5002. Ya, bueno, aquí como pueden ver fotos, bueno, aquí dice que no dormimos en Carpa, aprovechamos ese refugio, que pueden ver ahí en, en negro, la verdad es que había dos refugios iguales a ese, uno era, era una especie solamente para cocinar, y el otro era ese, que cabíamos a menos seis personas, y era, claro, para dormir. Entonces dijimos, ya, quedémonos acá, si no tenemos que armar carpa, cocinamos adentro, hacemos todo adentro, y bueno, lo que sí, ya, entonces, este es el día que les había comentado, que uno no, no portea nunca hasta, o sea, uno no tiene que, que cargar nunca con nada, todo hasta ahora, en la camioneta, entonces es rico, porque aproveché de llevar toda la comida que quieres, bueno, puedes llevar cachos, nosotros le llamamos cachos, también le llamamos cartas, de todo, yo llevé libros igual, me gusta mucho leer, pero, hay un solo día que tienes que llevar tus cosas, que es desde Atacama a Tejos, ¿por qué? porque Tejos, es el refugio que viene al día siguiente, y de ahí, bueno, ahí voy a mostrar fotos igual, Tejos está a 5.008, ¿ya? Lo que pasa es que si bien estas camionetas están preparadas para funcionar en altura, dicen que es mejor no correr el riesgo, porque igual se te puede quedar parada arriba, imagínate que hay con la camioneta parada arriba, ¿qué haces? ¿cachai? ¿cómo bajas ahí después? Entonces, lo que la mayoría hace, es dejar las camionetas en refugio Atacama, y portear todo lo que necesitas a Tejos, para el ataque de cumbre, entonces, nosotros lo que hicimos, pues ya, llegamos a Atacama, instalamos nuestro saco de dormir, esas cosas, y por ejemplo, y me acuerdo que cada uno, a ver acá hay otra pregunta, Paula, hará pausas cada cierto tiempo para responder, ah ya, sí, gracias, bueno, entonces, me acuerdo que llegamos a Atacama, y nos dijeron que, nos dijeron, no, es que Tejos está como, a tres horas caminando acá, la idea era, ya, no sé cómo les contaba, llegamos a Atacama, y lo que nosotros hemos pensado, era portear algunas cosas, cosas que al día siguiente, cuando nos fuéramos a Tejos, no tener que llevar todo, ¿cachai? Porque imagínate que cada uno tenía que llevar agua, eso es lo otro, es muy importante tomar mucha agua, en altura, antes, y también el día que vas a atacar cumbre, entonces nosotros también, cuando estábamos en Laguna Verde y todo, estábamos tomando mucha agua todo el día, porque es muy importante, y te ayuda mucho más también, a que tu cuerpo resista mejor la altura, y que te sientas mejor todo el tiempo, entonces, me acuerdo que nosotros lo que hicimos fue, dijimos ya, nos habían dicho que de Atacama a Tejos, éramos a menos tres horas, eso nos dijeron unos chicos de una agencia que estaban ahí, y aprovechaba, me acuerdo de llevar agua, yo llevé agua, la verdad, los chicos llevaron más cosas, porque quisieron dejar sus crampones arriba y todo arriba, y yo dije, no, mañana, mañana subo todo, entonces me acuerdo que yo la verdad es que llevé solamente, creo que mi bidón de seis litros para mí, sí, porque el resto del equipo, la verdad es que dije, me vieron el día siguiente, y bueno, como les comentaba, nos habían dicho, no, son como tres horas desde Atacama a Tejos, y nada, yo me demoré una hora y media, o una hora veinte, una cosa así, a buen ritmo nomás, ¿cachai? Pero eso, de repente, para que también, uno de repente, claro, te dicen que son mil horas, pero no, era cortito, la verdad es que era súper corto, entonces fue ir, dejar las cosas en Tejos, estar un rato en Tejos, pero la verdad es que es un refugio exquisito, y después volver a Atacama, y nos quedamos en Atacama toda la tarde, bueno, ahí conversamos con hartas personas, habían varios extranjeros también, y lo que sí, bueno, la noche obviamente, claro, empiezo a bajar la temperatura, y me acuerdo que, bueno, lo otro también, la otra parte del equipo importante, yo arrendé un saco también, un saco salida, me acuerdo, para menos catorce, y como en eso, yo la verdad es que para dormir, el saco pero exquisito, perfecto, o sea, entonces si van con un saco para menos catorce, van a andar súper bien, pero el resto, o sea, el agua se te congela afuera, o sea, nosotros piensan que el refugio por dentro, era súper helado, estábamos los cinco, pero me acuerdo que nadie estaba haciendo uso del refugio esa noche, entonces éramos los cinco, y en el refugio hacía mucho, mucho, mucho frío, de hecho, el agua lo que hicimos fue dejarla herida en la noche, porque si no, pues los bidones, de hecho, unos bidones que teníamos en la mañana, amanecieron un poco gelados, y de hecho, el refugio por dentro incluso, amaneció con un poco como de hielo escarcha, porque estaba súper, súper, súper helado, y bueno, como yo les contaba con el tema de la puna, yo durante el día, y las veces que he hecho alta montaña, nunca, nunca, nunca he sentido puna en nada, pero lo que sí me acuerdo que en la noche, cuando estaba en posición horizontal, me empezó a molestar un poco la cabeza, sí, y bueno, menos mal la vida me llevaba, me acuerdo que paracetamol, tarcín, entonces, bueno, que tomando un paracetamol y un ibuprofeno, te bajó un poco, de hecho, me acuerdo que igual dormí un poco mal, el sol, se todo dormimos mal, pero es el hecho de estar en posición, horizontal, entonces, lo que a mí me recomendaron, de hecho, el día siguiente de eso, es dormir un poco inclinado, ojalá en 90 grados, pero igual es mejor dormir en 90 grados, entonces, voy a dormir un poco inclinado, y eso la verdad es que ayuda mucho, 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 porque la verdad es que, claro, yo al día siguiente, bueno, como les contaba, nos costó dormir un poco esa noche, bueno, lo entretenido es que la noche jugamos cacho, fue muy bacán, pero claro, el hecho de estar en posición horizontal, a esa altura, es como lo que más complica, y bueno, y yo en la mañana, la mañana siguiente, claro, me desperté, seguía sintiendo dolor de cabeza, pero me levanté, y me empecé a hacer mis cosas, a moverme, y ahí se me empezó a pasar, así como les comento, por lo menos para mí, el hecho de estar en posición horizontal, que es lo que, lo que me afectó un poco, pero igual, o sea, te levantás y te levantás con mucha energía, mucho ánimo, estás allá, ¿cachai? igual estás disfrutando mucho, y bueno, y ahí dijimos ya, ese día, la verdad es que hicimos todo con calma, como sabíamos también que Tejo estaba tan cerca, preparamos las mochilas, ahí también revisamos todo de nuevo, que no se nos podía quedar nada, porque como ahí nos íbamos a Tejos, después de Tejos viene el ataque de cumbre, entonces, revisamos todo, que tuviésemos los crampones, porque hay un nevero, bueno, como les comentaba, las primeras capas, las terceras capas, todo, no puede faltar nada, los mitones, de verdad que son muy importantes, la linterna obviamente también, bueno, los que llevaron GPS, también su GPS, ahí es súper importante revisar todo, yo en general, bueno, siempre que voy a la montaña, reviso que nunca se me quede nada, pero la verdad es que como tengo la mochila casi siempre armada, es llegar y tomar las cosas, ya, a ver que no se me quede lo esencial, listo, subí, pero acá en verdad como que me preocupé de revisar como tres veces que estuviese todo, porque, de verdad que acá sí que no se pueden cometer errores, por ningún motivo, además, he escuchado como de dos casos ya de gente que ha perdido, no sé, por extremidades, por temas de congelamiento, ahí también tienes que ir cuantes de recambio, porque nunca sabés, entonces son estas precauciones que hay que tener en cuenta, bueno, y lo otro también es que nos hayan dicho tanto que cuando haces el ataque, cumbre, dicen que la última parte había una escalada con cuerdas, o sea, como que hay unas cuerdas fijas, y también ahí me acuerdo que la Vale llevó su arnés, yo la verdad que estaba un poco más relajada, porque yo había leído un poco de eso, y claro, efectivamente hay una parte escalada con cuerdas, pero que, que si tú te sientes bien, digamos que no es complicado, no debería ser problema, pero me acuerdo que la Vale iba con también, con un cordín para hacer un nuevo cruce, y era demasiado preparada, bueno, entonces ahí me acuerdo que revisamos todo, como les comentaba, la camioneta queda ahí, todo el resto queda ahí, tú te llevas lo esencial, la comida, el agua, todo lo que necesites para hacer el ataque de cumbre, entonces ya, ahí cargamos las mochilas, llegamos hasta Tejos, que sería entonces el día 4, el día 4 cargamos todo a Tejos, y como pueden ver, bueno, esos naranjos que ven acá en la foto del lado izquierdo, ese es el refugio, la verdad es que es un refugio espectacular, exquisito, de hecho, nosotros queríamos dormir ahí adentro, hay varias camas, aquí no la puse, de hecho, saqué una foto del interior del refugio, hay espacio para seis camas, literal, hay colchones, y bueno, y de ahí sí les puedo compartir las fotos, pero hay una pieza con colchones, otra habitación para, con una mesa para sentarse a comer, la verdad es que es súper rico, y atrás, como ven, esa montaña que se ve atrás, ese es el ojo, obviamente es mucho más grande lo que se ve ahí, pero eso es lo que tú tienes que subir al día siguiente, y de hecho tú estás ahí y lo miras y es como, chuta, mañana me toca subir eso, es cuático, y son mil de desnivel, y más o menos como cuatro kilómetros de distancia, sí, son cuatro kilómetros desde Tejos, ahora hay que, desde Tejos hasta la cumbre, entonces, bueno, este día también tomar mucha, mucha agua, no sé si preguntan en el chat, Jorge, que vi que hablaron por el chat, pero ya no me sale, no me sale, no sé, como digo, me preguntan si la mesa la arreglaron, ¿ah? ¿cómo? No sé si la mesa la arreglaron, si la arreglaron, o sea, es que sé que la mesa está espectacular, está en condiciones muy buenas, sí, otra pregunta, ¿el cerro que subieron el segundo día, estaba cerca de ese campamento, o estaba por otro lado? el segundo día, me imagino que se refieren a mulas muertas, ¿sí? Si es mulas muertas, partías desde Refugio Atacama, o sea, desde, desde Laguna Verde, desde ahí mismo, es ir y volver desde Laguna Verde, de hecho, el más cerca que tiene es mulas muertas, porque el otro que también está cerca, que tiene, no me acuerdo, creo que eran como 6.017, una cosa así, es el San Francisco, que de hecho quedamos con ganas de subirlo, pero ese tienes que acercarte un poco en camioneta, sí, pero mulas muertas, desde, desde Laguna Verde, se empieza desde ahí mismo, es ir y volver y desde ahí, sí, pero, por ejemplo, hay otros cerros que han nevado Tres Cruces, que también, se ve increíble, y ese también tienes que llegar en auto, todo el resto tienes que llegar en camioneta, entonces, bueno, eso es lo otro que también tienes que tener en consideración, llevar combustible necesario, si es que vaya, claro, para hacer los otros cerros, porque están cerca, pero igual tienes que usar la camioneta para llegar, así que buena pregunta, muy buena pregunta, de eso es preguntarme, sí, y el resto, como les contaba, mulas muertas, fue el único trekking, digamos, que hicimos para entrenar, porque de ahí ya no hicimos nada más, de ahí fue el día siguiente en camioneta hasta Refugio Atacama, y de ahí portear las cosas a tejos, y el día siguiente, que el día cuatro, tejos, sí, entonces fue solamente una subida de entrenamiento en el fondo, no alcanzamos a hacer más cerros, como decidimos adelantar la cumbre del 29 para el 26, entonces dijimos, ya, pues, a darle nomás, a darle con todo el entrenamiento que tenemos en Santiago, y con lo que alcanzamos a hacer, con buenas muertas, pero como les comento, todas las agencias que van, van por 10 días, y se preocupan de hacer alta aclimatación, es que por eso depende tanto, por eso es tan importante igual yo creo que estar aclimatando siempre, porque así después llegas allá, y tu cuerpo está acostumbrado, o va a estar por lo menos mucho mejor preparado para estar a altura, la mesa de tejos estaba mala, había montañistas de otros países, y dejaron la escoba con toda la comida en el suelo, cuando fui, era algo complicado cocinar y comer ahí, sino, la verdad es que al menos ahora, no, impecable, impecable, de verdad que estaba súper ordenado, la mesa estaba súper bien, bueno, de hecho, cuando nosotros llegamos, con mis amigos, éramos los únicos, y llegó un francés también, muy simpático, y éramos los seis, y después, bueno, y resulta que de hecho, esta agencia con la que estábamos hablando y todo, y otros chicos también, muy simpáticos que conocimos, ellos iban a sacar como los 27, por todo este tema de la aclimatación también, de hecho, los chicos de, que también eran jóvenes, tenían más o menos nuestra edad, ellos creo que llegaron como el mismo día, tenían más o menos itinerarios, muy parecido al nuestro, pero llegaron como un día después, pero ellos no quisieron adelantar el ataque de cumbre, por el tema de Pud, nada más que se habían sentido un poco mal, incluso durante el día, por ejemplo, cuando salieron a caminar y todo, sí sentían el tema de la altura, en cambio nosotros, me acuerdo que la Vale y Víctor lo sintieron un poquito, pero Simón, mi hermana y yo, nada, andábamos súper bien, lo que yo les comentaba nomás, el dolor de cabeza en la noche, que me dio en Atacama, sí, así que no, la verdad es que el refugio, por lo menos ahora cuando fui, en febrero, impecable, 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 no hay más preguntas, ¿otra? ¿o no? No, no veo más, ya, gracias, perfecto, entonces, bueno, ese día en Tejos igual, fue tomar mucha agua, estuvimos todo el día, la verdad, conversando, compartiendo harto, estando en eso, conversando ya, aquí vamos a hacer el día siguiente, allá también arriba hay un libro, en el que puedes escribir, así que cada uno dejó su mensaje, la verdad es que yo estaba muy ansiosa por subir, porque, y claro, no escucho tantas cosas, escucháis, no, es que es el Ojo del Salado, y el Volcán Marte del Mundo, y me decimos, como pueden ver la foto, lo tenía ahí, entonces salíamos a caminar, lo veíamos, ¿cachai? veíamos chuta, nos decían, habían dicho que la primera parte era toda sobre empinada, que igual son hartas horas de caminata, que después llegas a un cráter, y después, y después del cráter está la cumbre, entonces, y también te cuentan tantas historias, no, es que algunos se maraban ocho horas, y así, bueno, escucha tantas cosas, leímos tanto también, que la verdad es que yo estaba súper ansiosa, me acuerdo, y no sé si me preguntan, si en algún momento pensé, por ejemplo, en no lograr la cumbre, la verdad es que no, no, porque me pasa que, bueno, en general, siempre tengo harta confianza, digamos, en mis capacidades, y así también la de mis amigos, yo siempre soy de confiar mucho en las capacidades de mis amigos, y como les digo, siempre creer que uno lo va a lograr, yo creo que, si bien obviamente, claro, hay cosas que escapan de uno, digamos, hay gente que, claro, se puede apunar, y porque es una cosa que no es de estado físico, es una cosa de organismos, no más, yo creo que la mentalidad dice tanto, entonces, y al final el power, yo creo que te ayuda mucho, y te impulsa mucho en la vida, para hacer todo, no solamente montañismo, sino que poder hacer todo, creer que lo vas a lograr, no más, eso también te ayuda, te ayuda infinito, yo creo que es clave, yo creo que la fuerza mental es clave, entonces eso, pero igual era, bueno, también estamos conversando ya, a qué hora salir, porque me acuerdo que también conversamos con las agencias, y todos nos decían, no, es que yo creo que nosotros vamos a salir como a las 2 y media de la mañana, a 3 de la mañana, y nosotros decíamos, chuta, igual a eso ahora nos vamos a agarrar todo el frío, vamos a tener que estar muchas horas oscuras, entonces dijimos, pucha, pero nosotros igual entrenábamos, salgamos, salgamos un poquito más tarde, salgamos tipo 4 y media, total, no me acuerdo que era, estaba amaneciendo, me lo que estaba amaneciendo, como a las 7 y media, una cosa así, y dijimos, ya, salgamos a las 4 y media, yo me acuerdo que lo único, sí, yo dije, chuta, aquí se viene otra noche, que me va a abrir la cabeza de nuevo, que yo la verdad es que nunca estoy acostumbrada a esas cosas, pero hice caso al consejo que me habían dado a dormir un poco sentada, sí, me acuerdo que puse mis mochiles, entonces al final terminé durmiendo como a 45 grados, y la verdad es que eso me ayudó a ver infinito, así que recuerden ese tip, si estaban dormiendo en harta altura, dormir un poco reclinado, y la verdad es que eso me ayudó infinito, obviamente igual me dolió un poco la cabeza, pero harto menos que en Atacama, y eso que Atacama estaba a 5.002, acá estaba a 5.837, y dormir sentada me hizo sentir, pero mucho mejor, mucho mucho mejor, me acuerdo que igual me desperté como a las 3, 3.30, y me tomé, al tiro igual dije ya, un ibuprofenium para acetamol por si acaso, y me paré al tiro, yo dije, quedarte acostado es para que te siga oriéndole a la cabeza, entonces me acuerdo que me levanté, empezamos a preparar, nos levantamos todo, empezamos a preparar las cosas, bueno, también, obviamente el tema del agua que les comentaba, que lo hicimos en Atacama y también en Tejo, así que es clave, es dejarla hervida en la noche, porque de verdad que es cótico como el agua se congela ahí arriba, entonces me acuerdo que, claro, yo no sé, herví como 3 litros de agua, y lo dejé metido en el saco en la noche, entonces así, pero amanecieron, pero perfecto, en la mañana también, bueno, algunos vieron, de hecho, para un poco gelado, otros también resistieron, hervimos agua, eso es lo otro, algunos llevaron termo, yo por ejemplo no llevé termo, entonces lo que hice fue dejar el agua hervida en mi botella, y bueno, el agua hervida en la noche, y también para tomar el desayuno en la mañana, seguir tomando harta agua, y después hervir de nuevo agua, y llevar el agua hervida para ataque de cumbre, eso es clave, porque si no, aunque uno no lo crea, se te congela en el camino, después no tenés como tomar agua, yo la verdad es que igual, bueno, día a día siempre he tomado mucha agua, es mi costumbre siempre, pero cuando hago montaña, tomo el agua justo y necesaria, porque nunca se trata de enguatarse, sino que tenés que tomar lo que tu organismo te dice, entonces la verdad es que los ataques de cumbre, no sé, por ejemplo, para el Paso de Leonera, que tiene 4.954, hago un, bueno, en Leonera ya desde La Parva, no sé acá, si es que cuánto lo han hecho, pero desde La Parva me demoro como 4 horas y media, desde La Parva hasta el Cerro Leonera, y paro como dos veces y tomo muy poca agua, y después tomo la cumbre y después bajo, y bajo de una y también pararé como dos veces más, pero yo creo que igual, bueno, me acostumbré a tomar poca agua montaña, lo justo y necesario, como les comento, y creo que es buena práctica igual, porque así no tenés tampoco que llevar tanta, tanta agua, a ver, el agua caliente se congela más rápido que el agua fría, eso me, ah, problema, ya, voy a responder primero a Marcelo, que pregunta si tuvimos problemas con el gas, por efecto de la altura y frío, no, la verdad es que con el gas no, lo que sí, con los encendedores, así que, menos mal le andamos, bueno, yo ya andaba con fósforo, le quedé como muy por si acaso, porque la verdad es que los encendedores, al menos arriba, no funcionan, ya, pero, entonces, fósforo, clave, que es buena pregunta, Marcelo, muchas gracias, clave el tema de llevar fósforo, porque de verdad que los encendedores a esa altura ya no, no, incluso el volcán San José, por ejemplo, me acuerdo que me atopé con unos chicos, de hecho, que los había conocido en el Ojo del Salado, y me atopé en Campamento Alto, de esos 4.008, y en 4.008 ya les estaban fallando los encendedores, encendedores, entonces, siempre hay que andar con fósforo, eso también es súper importante, también, para que lo tengan en cuenta, y bueno, acá Ricardo después me dice que el agua caliente, ah, perdón, pregunto por el agua caliente, que se me fría más rápido, sí, sí, si es que, mira, Ricardo, la verdad es que, no sabría decirte, pero al menos lo que te puedo decir, es que yo herví el agua, y llegó impecable arriba, ¿cachai? De hecho, yo pienso que si hubiese quizá, como te digo, o sea, no tengo esto ni nada, pero todo el mundo me dijo que herviera el agua, antes de partir, y como te digo, el agua llegó a temperatura ambiente arriba, por decirlo de alguna manera, porque pienso, no sé, que quizás si hubiese llevado fría, pienso que hubiese llevado ojera, ¿cachai? Pienso que la llevé recién hervida, y arriba llegó bien, entonces, no sé, no sé. A ver, pero en orden, me preguntan, ¿cómo? Sí, después preguntan, ¿cómo lo hicieron con la comida para la expedición? ¿Se habían preparado algún menú específico para día a día, o algo especial? Ya, bueno, eso, Mario, Mario que no me pregunta, gracias. Ya, bueno, yo con esto soy bien, bien, yo tengo como mi comida, mis cosas, de hecho, mis hermanos somos iguales, en ese sentido, porque de hecho, Víctor, Lavalle y Simón, nos dijeron, ya chicas, preparemos un menú para todos, pero la verdad es que con mi hermana, como estamos tan acostumbradas a la montaña, sabemos más o menos lo que comíamos y todo, entonces, yo por mí, los chicos sí tenían su menú, lo que yo me preocupé de llevar proteínas y carbohidratos, entonces llevé un par de latas de atún, que para mí eso es, me gusta comer eso siempre antes de un ataque de cumbre importante, digamos, y también unos talleres, sí, yo creo que es importante tener proteínas y carbohidratos en altura, bueno, también para el ataque de cumbre, chocolate, me gusta igual llevar cosas calóricas por el tema del frío también, cosas con azúcar, eso es súper importante, bueno, barras de cereal también, pero eso, yo creo que carbohidratos, proteínas antes del ataque de cumbre, al día anterior o algo así, y el mismo día de ataque de cumbre, claro, cosas con azúcar, sí, yo creo que cosas con azúcar, cosas calóricas, frutos secos también es bueno, es bueno llevar, pero, pero así como si tú me preguntás, claro, como un menú, digamos, no, pero yo sabía más o menos qué iba a comer cada día, ¿está bien? pero es eso, proteínas, carbohidratos y cosas calóricas para la pegue de cumbre, eso sí o sí, y de hecho me acuerdo que en desayuno, comí lo que como siempre, me acuerdo que me comí unas barras de cereal, ¿y qué más? Bueno, yo igual no sabía comer tanto ya, pero me preocupé con hartas barras de cereal, me acuerdo que me comía hartas barras de cereal y chocolate, sí, y con eso, y después parriando más, de hecho, claro, voy a empezar a responder las otras preguntas, ahí preguntan cómo estaba la nieve, cómo estaba la nieve, no, o sea, es que había, o sea, hay una parte, camino a la cumbre, que hay un nevero, ¿ya? y eso sí tenía harta nieve, de hecho igual después creo que tengo una foto, sí, después voy a mostrar una foto del día del ataque de cumbre, y hay un nevero que todos sabíamos que en ese tenés que molerte crampones, y que ese tiene harta nieve, pero el resto, para arriba, no, no, no había mucha nieve, de hecho, después de que nosotros bajamos empezó a nevar un poco, ahí sí, pero nosotros al menos cuando subimos, no, no, me preguntan fósforo pernal, y no, y fósforo común y corriente, y con eso bañó, pero perfecto, otro tip, echar los fósforos en una bolsita así, para evitar la humedad, porque si no se te puede mostrar ahí, importante, bueno, yo quiero decir que no lo llevé en una bolsita así, lo llevé en un bolsito así pequeño, pero claro, es buen tip, porque sí, y así también si te vayas a comprar alguna parte, claro, si te humedecen, pucha, no vas a poder usarlos más, entonces sí, eso, resguardarlos de la humedad, claro, no muy... Y Marcelo pregunta si solo ocupaste la nana niña, o alguna otra... Sí, sí, llevé alguien para arriba, me llevé como... Sí, me llevé como tres litros, una cosa así, o dos, sí, como dos, dos litros y medio, tres litros de agua, sí. Y por eso todo, y el agua como les comentaba, hervida, y me funcionó, pero perfecto. Y Víctor, pregunta, pero no se puede humedecen, ¿no? ¿Qué te refieres a los fósforos? Yo creo que de ahí referirse a los fósforos. Si es que en los fósforos, la idea es que no se toma de escampo. Exacto, así que llevarlos resguardados en alguna bolsita o algo así, sí, sí, claro, para cuidarlos perfecto. Y claro, o sea, si tienen algo, sí, pero por eso mismo, sí, llevanlos protegidos, y si tienen algo mejor que los fósforos comunes y corrientes, es mejor todavía. Yo como les cuente, llevan en la cajita de fósforos, y los que lleven no mantienen nada de la humedad, y anduve, pero perfecto con eso. Sí, súper, súper bien. Para los que se incorporaron recién en el sistema de los fósforos, porque a grandes alturas, el gas en general tiende a fallar, en cocinillas y en encendedores. Exacto. Pero también del uso de combustible líquido para las cocinillas, y los fósforos para el sistema de prenderlo. Eso. No veo más que gusto. Súper. Bueno, entonces, día 5 efectivamente comenzó el ascenso, al final se llama a las 4.40 de la mañana. Yo como les contaba, me tomé mi paracetamol y el ibuprofeno a las 3 y media, y me acuerdo que cuando íbamos a salir, me dolía un poquito la cabeza, y dije ya, y la verdad es que lo bueno es que estábamos todos súper motivados, y dijimos vamos a llegar los 5 a la cumbre, y darle con todo nomás, y bueno, y somos un equipo, así que cualquier cosa nos apoyamos, bueno, todos íbamos con radio también, teníamos dos radios para las 5, y sabíamos más o menos, por todo lo que entrenábamos, que íbamos a ir Simón, mi hermana y yo en un grupo, cualquier cosa, digamos, porque igual ahí habíamos cachado que los ritmos eran un poquito distintos, Simón, mi hermana y yo íbamos a ir en el primer grupo adelante, y después iban a ir víctima y la vale, entonces cada grupo tenía un radio, y dijimos ya, y darle con todo, con todo, con todo, y obviamente si uno se siente ya demasiado mal, claro, no te voy a arriesgar que eso vaya a dañar tu salud, ¿cachai? pero dijimos débole, cualquier cosa nos avisamos, nos tenemos que apañar y ayudar, y con todo para conquistar la cumbre del Ojos, entonces bueno, salimos, claro, a las 4.40 de la mañana salimos, habían más o menos como, menos 25 de temperatura, yo creo que nunca en mi vida había estado tan abrigada, yo en verdad, o sea, subo los cerros de repente con menos 13, y con poleras shorts y un cortaviento, y llevo una parte de pluma en la mochila, creo que me pongo en la cumbre, y nada más, pero acá iba con, iba con primera capa, me diría con polera, primera capa, con cortaviento, parque de plumas, y la parque de pluma, encima que ven que era como para menos 25, una cosa así, y aún así todo va a ser frío en la mañana, igual mientras estuve subiendo obviamente generas calor, pero de verdad que el frío se sentía mucho, y de guantes iba con unos liner, unos windstockers, y los mitones de arriba, y de verdad que los mitones clave, gracias a los mitones no, mis manos anduvieron pero perfecto, bueno, subí con un piel de marcha, yo bastones por si acaso no uso nunca, nunca me acostumbro a usar bastones la verdad, entonces no uso, solamente si es que voy a raquetear, por temas de equilibrio y todo, entonces iba con eso, bueno, yo arrendé unos cubros de pantalones también, la verdad que ni los usé, usé primera capa y mis pantalones de trekking, porque la verdad es que los cubros de pantalones eran un poco gigantes, y yo dije, yo creo que la verdad es que con la primera capa y con los otros pantalones voy a andar bien, así que bueno, y subimos de noche con GPS, porque a esa hora no es nada, bueno, con las linternas, pero el camino la verdad es que está bastante poco visible, al menos a esa hora, y partimos, partimos, y darle, 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 y a mí me pasó cuando partí, me acuerdo que, que yo siempre en general parto muy rápido, y claro, ahora fue más o menos lo mismo, dije ya, pero pucha, estoy acá en altura, nos habían recomendado como, partir un poco más tranquilo, así que, digamos, un poquito más, más lento, y dado desde, porque en general, claro, estoy acostumbrada a subir rápido. Marcelo pregunta, si a esa altura no requieres protección facial, por el frío. Sí, por supuesto que sí, buena pregunta, no sé, de hecho, me saqué las antiparas, me las saqué solamente para la foto, clave, ir todo el camino, con antiparas, o con estos anteojos, que son especiales para la altura, factor 4, ojalá, sí o sí, 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 de hecho, en las otras diapositivas, van a ver otras fotos mías, sin antiparas, pero es para las fotos, pero de verdad, ahí sí que tienen que cuidarse la vista, sí o sí, ya, lo hice solamente porque si no, en verdad, ya como estaba con la bandana, estaba con todo, no se me iba en la cara, pero tienen que ir, sí, sí o sí con antiparas, o con protectores faciales, de todas maneras. Y Oscar, ¿te gusta si tuviste problemas con la linterna, haciendo frío? No, ni un problema, ningún problema, tengo una linterna de 520 lumens, creo que, que alumbra harto, y no, o sea, es que ni un problema, cero, 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 igual la llevé con pilas recién cambiadas y todo, pero no, ningún problema, en ningún momento, en ningún momento. Bueno, y parada en la subida, la verdad es que paramos como una vez nomás, o sea, paramos una vez mientras estaba de noche, cuando empezó a amanecer, porque hacía mucho frío, y paramos también para esperar un poquito a Simón y a la Vale, y me acuerdo que eso ahora hacía mucho, mucho, mucho frío, pero, pero, la verdad es que yo en general cuando voy subiendo cerros, pienso mucho en mi amigo, mi familia, no sé, en recuerdos bacanes, y ahora también, pero la verdad es que iba muy, muy concentrada en subir, 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 pero, pero, pero igual va a ir disfrutando, también era algo nuevo, me pasa que, en general de Santiago al final, como les contaba que subo cerros todos los fines de semana, cerros altos, digamos, ojalá sobre 4.000 siempre, pero ya después te lo empiezas a repetir mucho, y ahora estar, primero, haciendo algo nuevo, dos, en el ojo del salado, como les decía, uno escucha tantas, tantas cosas increíbles de eso, que la verdad es que, también fue una cosa que iba disfrutando cada segundo de la subida, de verdad, muy, muy entretenido, y también, está ahí en la oscuridad, está ahí con frío, con todo, pero es una experiencia increíble, es muy, muy genial, y yo creo también que, bueno, yo creo que a todos nos pasa, que claro, de repente, obvio, sobre todo cuando uno empieza a hacer cosas más en altura, o en general siempre, quizás no te van a tocar las mejores condiciones climáticas, o igual te podés cansar un poco, pero igual se disfruta, yo creo que es súper importante, no disfrutar solo la cumbre, sino que disfrutar, paso a paso del camino arriba, y bueno, acá ya, aquí quise parar de esto, porque, bueno, empezó a salir el sol como a las siete y media, empezó a amanecer, como les contaba, en verdad, hacía mucho frío, empezó a amanecer, y me acuerdo que ya, esta parte donde salgo en la foto acá, de hecho, eso es el nevero, y bueno, que después en otras fotos se ve más la nieve, pero ese es el nevero, y me acuerdo que ahí la vista era preciosa, de hecho, se ve aquí en la deposita siguiente, bueno, esa foto es la que salgo acá, donde salgo así de antiparro, esa ya me la saqué a la vuelta, ya, pero la tengo porque está bonita, pero eso es parte del nevero, que había que cruzar, digamos, y que de hecho, más que subirlo, había que cruzarlo desde donde me sacaron la foto, pero había un nevero más o menos considerable, entonces, por esa parte, y donde abajo sale la foto con los trampones, esa es la parte del nevero, que aquí se ve un poco más chico, pero igual es más o menos grande, y hay partes que están en hielo un poco más duras, entonces igual es bueno usar trampones por si acaso. Hola, Oscar pregunta si las linternas eran alcalinas o de litio, por el tema de las baterías. Uy, es una pregunta muy buena, sé que de hecho, de Oscar la linterna no tengo idea, pero es de estas que vienen con baterías, pero también les podéis poner pilas AA, pues es una doyte, que después me dar un rato les voy a buscar al interno, la tengo al lado, o la voy a buscar al tiro, no sé cómo prefieren. ¿Ah? Como quieras, ahí te digo. Ya, la voy a buscar al tiro, vengo, me demoro dos segundos, pero sí, ya, vengo al tiro. Ya, miren, esta es la, no sé si, no sé si están viendo la, la cámara, pero pucha, es que es de una doyte, como les digo, es como de 520 lumens, en verdad la compré porque dura harto, o sea, porque tiene ilumina harto, pero no sabría, no sé si alguien cachala, el modelo, y como les digo, tiene batería, pero también tiene para ponerse, para ponerle pilas. Sorry, yo en general cacho harto el equipo que tengo, pero no sabría decirte, pero como les digo, tiene para poner batería, y adentro, y también la puede usar con pilas. Pero puedo, si necesitas, puedo buscar, y puedo más información sobre la linterna, lo siento, lo siento por no, jamás agradecer nada, si es que es alcalina o algo, no, pero por lo menos ilumina súper bien, eso sí lo puedo asegurar. Pregunta a Christopher, ¿qué pantalones ocupaste? Ya, usé una primera capa marmot, y arriba unos pantalones North Face, que son de estos típicos para hacer trekking, no tienen nada del otro mundo, lo que pasa es que igual, como yo les comento en general, estoy acostumbrado más o menos a subir de esa brigada, pero yo, yo verdad es que con primera capa, y con esos pantalones de trekking, digamos, anduve perfecto. Mi amigo, me acuerdo, sí que usaron cubre pantalones, y como les digo, yo también había arrendado, lo que pasa es que al final no los usé, porque eran demasiado grandes, y dije, pucha, más me van a incomodar que otra cosa. Entonces, eso, pero lo que yo les recomendaría en ese caso, es que, claro, me acuerdo que la bala, me parece que iba con panties de polar, arriba una primera capa, y después los pantalones, y cubre pantalones. Sí, mis amigos fueron más abrigados. Sí. Sí. ¿Más preguntas? Hola. ¿Ah? Hola, yo te hice una pregunta sobre las baterías, básicamente porque las alcalinas cagan mucho con el frío, entonces mi pregunta es básicamente si tu batería, o si tu linterna, se apaga de pronto, o baja el nivel cuando baja la carga. Ya. Ah, o sea, si se le acaban las baterías, se apaga, ¿cachai? Ya, es de litio entonces. Si es el caso, entonces es ser de litio. Pero como te comento... Los celulares como que mueren de una, es de litio. Las alcalinas son esas donde, a medida que se van gastando la pita, va bajando la intensidad, la luz. Ya. Esas son las que más sufren con el litio, entonces, o sea, con el frío. O sea, claro, mira, lo que pasa es que, sí, es que lo que pasa es que, claro, cuando ya le queda poca batería, baja un poquito la luz, pero después se apaga, ¿cachai? No es como que te va a durar mucho, entonces tú igual, ¿cachai que tienes que cambiarle las pilas? Pero como les comento, con menos 25 y todo, cuando salimos, andó perfecto, y no se me apagó ningún minuto, y las baterías me duraron muchísimo. De hecho, dura harto la batería. Sí. Sí, dura harto. Así que no tengo ningún problema. No le hago más propaganda ni nada, pero de verdad que me apañó mucho la... Después puedo buscar el modelo si es que quiera. Me encantaba de darle la respuesta. Paula, también preguntan si usaste chaqueta de pluma, o supongo que se refieren a qué chaqueta de pluma tienes. ¿De cuánto? Sí. Sí, tengo una North Face, que es la hoodie. Hoodie. North Face, igual les puedo buscar bien el modelo, porque a mí se me olvidan de repente los modelos, pero la busco y la gasto perfecto. Pero es una de North Face, de pluma, de 800 gramos de pluma, de ganso. Sí. Me preguntan, ¿qué tal el viento a esa altura? ¿Cuántos kilómetros por hora aprobos? No, ese día nos tocó igual bueno, yo creo que unos 20 o 15. Sí. No, nos tocó súper bueno. Eso es lo otro, porque como les comentaba, ya para el día, si un día más que hubiésemos atrasado en la taquicumbre, nos hubiese cambiado como a 40, 45. ¿Cachai? No, en el viento anduvimos bien, anduvimos bastante bien. Sí. Bueno. Mira, Luciana Verónica, desde Argentina, pregunta, ¿para el tramo antes de la cumbre se requiere experiencia en escalada? No. No. No, nada. Nada, nada, nada. Como les conté, bueno, igual, ah, ya, de ahí voy a escribir las fotos de acá. No. Hay una parte que es pasada con cuerda nomás, pero nada del otro mundo. Está firmada y bien y listo. Sí. Ni un problema. No necesitan nada. Ni arnés, ni nada de esas cosas. Héctor creo que buscó la linterna, así que es la Power Max 580. Es un polímero de lirio. Ah, ya. Ya. Hay datos técnicos. Gracias, Héctor. Seguísimo. Genial, me encanta. Víctor García pregunta, ¿qué saco de dormir anduve? Anduve, el modelo no me acuerdo, pero era un saleba para menos 14. Y de verdad que es anduve perfecto. De hecho, me habían ofrecido uno como para menos 20 o no sé si, pero yo le pregunté y me dijeron, la verdad es que menos que menos 14 no vaya a tener. Entonces, yo creo que para menos 14 está bien. Lo importante es tener buena ropa para el día de la tarde, bueno, obviamente la noche también, pero como les digo, yo con menos 14 no pasé nada de frío, nada, nada, nada. Lo que sí es preocuparse para el tema del ataque de cumbre, igual llevar, llevar muy buen equipo, sí. Y con un sale con menos 14 van a andar perfectos, y ni un problema. ¿Era de pluma o sintético? De pluma, no, sí. Tema de peso, peso de volumen. Sí, es cuático, porque, bueno, yo tengo uno, yo uso el Tresless, que es sintético, bueno, es para menos 9, pero claro, o sea, te doy cuenta que si hay uno de pluma, son más compactos, son más chicos, así que igual a la hora me voy a comprar uno de pluma, sí o sí. De todas maneras. Y no le demos preguntas. Ya, entonces vamos a seguir mientras pronto. Gracias a todos por las preguntas. Bueno, esta foto que ven aquí arriba, en el extremo superior izquierdo, es la foto que les comentaba que la veía desde el nevero cuando me saqué la selfie, y dije, no, es que acá tengo que parar sí o sí. Entonces, bueno, sería precioso, en verdad, demasiado lindo. Y, entonces, y bueno, y la foto que ven a la derecha, es parte también del nevero, la que ven abajo también con los crampones, y, no, mentira, esta foto, perdón, la arriba de la cumbre, y la última de abajo que ven, es la, es la pasada de piedra que les comento que es con cuerda. Ya, yo de hecho de subida, usé una de las, porque hay, bueno, íbamos subiendo, 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 a mí la verdad es que se me pasó volando todo el, todo el ascenso, y en un momento de hecho, llegas al cráter, que de hecho ni siquiera se cachaba mucho que era un cráter, porque estaba lleno de nieve, esa parte estaba llena de nieve, y toda esa parte que, de eso creo que no tengo foto, eso es todo una subida con mucha, mucha, mucha nieve para arriba. Ahí sigue ahí harta nieve, y llegas a esta parte de piedra que viene en la foto de acá abajo, y, y ahí están las cuerdas, las cuerdas fijas, digamos, ese estado de las cuerdas fijas, supongo que si, si se lo pueden, estarán en buen estado, a nosotros nos habían dicho que pocos días antes las habían cambiado, como una semana antes, una cosa así, sí, entonces al menos cuando yo subí las cuerdas, pero están impecables, en verdad, te dan demasiada seguridad, pero como yo les cuento, bueno, era todo esto lo subí en nieve, y después llegas a la parte de piedra, eso también es como escalar un poco, ahí no hay cuerdas ni nada, y, y después llegas a la pasada con cuerdas que, la verdad, bueno, dicen que a veces es más fácil subir que bajar, porque claro, era un poco empinado, pero, y tenía ahí las cuerdas para firmarte, pero la verdad es que yo casi que subí trepando, por decirlo de alguna manera, igual las cuerdas estaban ahí, me firmé como una vez para subir, para bajar sí que hay que firmarse, porque como es medio empinado, ahí sí que tenés que firmar de las cuerdas, pero para subir por lo menos es fácil, y la verdad es que, bueno, a mí me habían dicho también tantas cosas como que era difícil subir por las cuerdas, y de verdad que no, no lo encontré complicado subir, bajar es más complicado, pero subir no, para nada, bueno, quizás si uno está medio apunado, te puede costar un poco más, pero al menos yo que nos sentíamos perfectos, no costó nada subir, y literal, bueno, también nos habían dicho que había gente de repente que no llegaba a la cumbre, porque la pasada con las cuerdas estaba súper complicado, a mí me habían contado esa historia, entonces igual yo decía como chuta, la verdad es que no, no está complicado el plazo de las cuerdas, y literal tú pasas eso, o sea, yo sabíamos que iban a pasar las cuerdas, y literal llegas al tiro a la cumbre, y fue así, entonces subimos por las cuerdas, y efectivamente hicimos cumbre, bueno, nos demoramos 5 horas 2 minutos, que quedó un tiempo igual bastante bueno, veamos, nos habían dicho que eran como 7, 8 horas de ascenso, anduvimos con súper buen tiempo, arriba igual tenía un librito para anotar, y todo, genial, 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 entonces bueno, fuimos los primeros a hacer cumbre, sí, como les contaba, igual subimos nosotros y subimos francés también, y la verdad es que arriba, bueno, había menos 19, pero está exquisito, yo ahí me saqué los mitones, me abrí la chaqueta, está increíble, de hecho nos quedamos como 40 minutos en la cumbre, una cosa así, fue increíble, increíble, y como ven el día soleado, despejado, la vista de la cumbre, que es la que tienen acá, en el extremo superior izquierdo, es preciosa, y darte cuenta que lo lograste, ¿cachai? que es como, y encima que como les contaba, se me hizo súper corto, y es como, y llegamos, ¿cachai? y se logró, entonces, no, fue genial, 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 es como, habíamos escuchado, además piensen que esto lo veníamos aprendiendo como al menos desde julio, agosto, por ahí, y decir como, y en verdad ya se hizo, y estamos acá, fue lo máximo, lo máximo, entonces, bueno, ahí nos dimos un abrazo, bueno, estábamos arriba, Simón, mi hermana y yo, y ahí nos dimos un abrazo entre los tres, Víctor y la Vale, le llamábamos por radio, ellos venían más abajo, entonces llegaron como, como, no sé, como una hora después, una cosa así, y bueno, nosotros como les contábamos, estimos harto rato en la compra, entonces igual, los vimos cuando ya estaban llegando, y lo esperamos arriba, de hecho, cuando estábamos, no sé, estamos esperando cerca de las cuerdas, y ellos empezaron a subir, entonces, saber que todo lo logramos, que estábamos todos ahí, fue lo máximo, en verdad, fue increíble, y nada, y que se logró, y de ahí la bajada, la verdad es que, como les conto, la parte con las cuerdas, es lo, ahí tenéis que tener más cuidado, porque, como ven, me he empinado, entonces tenéis que estar firmando bien, pero después, la bajada, la cien, nada, es increíble, que uno no se demora nada en bajar, nada, yo era una dora, una cosa así, porque como también, la subida es pura subida, entonces ya después de la bajada, se te hace nada, y de ahí, bueno, me acuerdo que ahí volvimos a Tejos, y de hecho, ahí llegaron, llegó la agencia, que bueno, que todos tan simpáticos, llegaron también un grupo, de los cuatro amigos chilenos, los jóvenes que les habíamos comentado, entonces, la verdad es que ahí estuvimos, toda la tarde compartiendo con ellos, estuvo increíble, y nada, pues bueno, y ahí conversamos el tema, y dijimos, no sé qué, volvamos hoy día mismo hasta Laguna Verde, porque ya la verdad es que nadie quería quedarse durmiendo tan arriba, y nada, pues entonces, ahí ya después volvimos de una Laguna Verde, y nada, y contentos en verdad, contentos con tener la cumbre, y más que, y aparte de eso, la experiencia, y saber que como equipo y amigos, funcionamos, pero demasiado, demasiado, demasiado bien, sí, y bueno, y de ahí volví a elaborar, y el día siguiente fue descansar, si me preguntan, la verdad es que no estaba molida, ni nada, nada, además como igual hicimos un buen tiempo, yo como les comento, igual, un día se va a correr, la otra vez me va a salir, se robaron, entonces, al menos en estado físico, no, estaba impecable, 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 y contentos, la verdad, y muy contentos, y agradecidos con todo, por la tremenda experiencia, por todas las personas que conocimos, bueno, de hecho aquí también, bueno, ahí voy a compartir con los agradecimientos también, y bueno, ahí estoy yo, no tenemos una foto de cerca a los cinco, entonces, por eso soy esta, que este era todo un grupo, muy simpático encontrado, pero bueno, ahí estoy John, no sé si ven el mouse, mi hermana, que es mi hermana Villisa, la Sofi, acá está Simón, con Simón los tres fuimos los que hicimos cumbre, y después llegó Víctor, también, un amigo increíble, y la Vale, también que es lo más, y bueno, todos los de nosotros son los chicos muy simpáticos también, que conocimos, que ellos, que el día que nosotros estuvimos en el Laguna Verde, ellos después volvieron a hacer cumbre, y esto fue ya cuando todos nos estábamos despiertos, sí, así que, en verdad agradecida con, bueno, con Víctor, bueno, con mi hermana, con Simón, Víctor y la Vale, y bueno, aparte también por todas las personas que conocimos allá, de hecho hay muchas, los otros que conocimos antes, tengo otras fotos, pero están acá en el celular, y con mi familia, con mis papás, y con mis amigos, que siempre la verdad es que me están apoyando en todo, y siempre también nos felicitan, y te tiran para arriba, y eso también, yo creo que rodearte de personas así, que siempre te tiran para arriba, y te apoyan, así como tú también los apoyas a ellos, creo que es clave, es clave, eso, y darle siempre para arriba nomás, y el ánimo, y la felicidad, yo creo que eso ayuda un perro infinito, creo que es el motor de todo, así que eso, no sé si, esa es la historia del ojos, tremenda experiencia, si alguien tiene dudas, por favor, pueden escribir en chat, o voy a habilitar la opción de que tengan sus micrófonos, sí, eso, si quieren, ahora los que tengan dudas, pueden escribir también en su micrófono, los que quieran, sí, o comentar algo, no sé, María Alejandra, gracias a ustedes, de verdad que, yo, o sea, feliz, pero también que estén ustedes acá, y que todos podamos compartir nuestras experiencias, lo encuentro lo máximo, así que gracias a ustedes. Me preguntan, ¿la fecha que fueron ustedes buena para ir, o hay otra mejor? Yo te diría honestamente, que la fecha que nosotros fuimos, creo que es como los últimos, o sea, como para ir, quizás iba un poquito antes de febrero, puede ser que sea mejor, sí, sí, lo que pasa es que nosotros también por temas de, bueno, que la Vali si me están trabajando, ahí, por eso, más o menos, acordamos el cinturinario como para todos, ¿cachai? Pero creo que si va a principios de febrero, es un poco mejor, sí, o puede tener más ventanas de buen clima, hay pregunta también, bueno, agradecimiento de Felipe Díaz, Francisco Núñez, y Oscar pregunta, para subir, ¿tuvieron que pedir algún permiso? No, lo único nomás es que pasas por una aduana, o sea, como pasas por carabineros, y ahí tienes que dejar, tienes que formar un librito, donde dices, ¿qué día vas? Y más o menos, tu fecha de tentativa de regreso, pero nuevo permiso, nada, nada de nada, es muy, muy simple, de hecho, nosotros también nos sorprendimos, como que fue llegar, anotar nuestro nombre, firmar, listo, sí. Esta pregunta, ¿qué zapatos usaste? Uy, ya, hay que decir, no olviden los modelos de los zapatos, porque los arrendé, pero botas dobles, sí o sí, igual lo puedo buscar si es que, o si es que me dan tiempo, lo puedo escribir en otro momento, pero botas dobles, sí o sí, y también calcetines, uso unos liners, y unos calcetines que son súper abrigados, que son para escalar en hielo, de hecho, sí, porque también es súper importante ir con los pies bien cubiertos, y claro, botas dobles, de todas maneras, mitones dobles también, ojalá. Marcelo pregunta, ¿cuál es tu próximo proyecto de montaña? Si bien va a sonar un poco, bueno, lo más a la mano, la verdad es que tenemos por acá, me gustaría hacer la concagua, pero si me preguntan un poco más allá que eso, porque la verdad es que la concagua, yo creo que lo bueno es que nos queda cerca y todo, eso me gustaría hacerlo sí o sí, la verdad es que he visto las opciones de, por ejemplo, subir el tupungato, que es igual, también son varios días, y también la cordillera blanca en Perú, eso me lo encontraría muy choro, sí, sí, o el Huascarán también, o el Potosí, eso me encantaría, y seguir siempre progresando, y con nuevas metas, con nuevos desafíos, eso me encantaría, y ojalá algún día llegara hasta los 8.000, o sea, de todas maneras, de todas maneras. Mira, acá hay una buena pregunta, es que, ha hablado de, mencionaste antes el tema de arrendar robo para sacos, porque con salón, ¿tienes un dato? y arrendé todo en High Mountain, lo voy a escribir, está acá en Santiago, en Salvador, y lo ponen, y te piden, eso, no te piden, sé que ni nada, no me acuerdo ni siquiera, había que dejar en una garantía, pero la verdad es que son súper confiables, y tienen muy buen equipo, y tienen de todo, tienen gran, bueno, yo gran ponen, tengo, tengo pilet, pero, como el carpa también tenemos, pero, como les comentaba, la parca, la parca para menos 25, menos 30, la arrendé, el saco, las botas dobles también, todo eso, sí, arrendado, y son súper confiables, y son muy buena onda también, sí. Patricia, te pregunta si sentiste mucha incomodidad con las botas dobles. ¿Sabes que no? Yo pensé que, o sea, la verdad es que cuando me las puse por primera vez, que me las probé en Tejos, el día que llegamos a Tejos, como para acostumbrarme un poco, claro, las sientes menos como, como ya para mover, digamos, para mover los pies que estén, no te sientes tan ágil, porque también son más, son, son bastante más pesadas también, pero honestamente cuando estaba subiendo, nada, 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 de hecho la sentí súper, súper cómoda, para bajar la encontré un poco, como de repente me gusta correr la baja, la encontré ahí, ahí sí me incomodaron un poco, pero la verdad es que por lo menos la subía a nada, y apañaron infinito, sí, así que súper, súper cómoda y recomendarles la verdad. Y como les digo, también lo más importante ahí, obviamente, sí, importa la comodidad, pero lo importante es que vayan con todo el equipo necesario, cosa de que puedan sacar lo mejor de la experiencia, y que no haya ningún, ningún drama, ni accidente, ni tampoco al final, claro, terminé, no sé, perdiendo algún extremo, algún, no sé, algún dedo, ¿cachai? por preferir como había antes que seguridad, así que siempre la seguridad. Un valor promedio, me hace la pregunta, más o menos, creo que en total, piensen que, bueno, éramos cinco, piensen que nos dividimos en la camioneta entre cinco, bueno, el agua, la verdad es que el agua salió súper barata, entre la camioneta entre cinco, la rienda y todo, y los pasajes a copia poder de Santiago, al menos, salieron súper baratos, en avión, yo diría que en total, como los trescientos mil pesos, trescientos, trescientos, trescientos cincuenta, y si ustedes tienen equipo, saldrían mucho más, porque claro, yo igual, sé que high mountain no es caro, pero claro, igual como yo arrendé todo para diez días, que al final terminamos haciendo la mitad, ahí vais sumando, sí, ahí vais sumando, pero por ejemplo, el arriendo, bueno, a mí no me gusta mucho hablar de valores, pero, no sé, el arriendo de, ya, los pantalones, los cubrebantalones, las botas dobles, los mitones, la chaqueta, eso fue lo que rendé, me salió como ciento ochenta, creo, a los diez días, sí, fue más o menos eso, más o menos eso. Considerablemente más barato que solo comprarte las botas dobles. Sí, ¿cachai? Entonces, es por eso, porque yo de hecho también pensaba, por ejemplo, comprarme unos mitones dobles, pero al final me salía mucho más barato a render, por lo menos por ahora, o sea, yo planeo seguir dedicándome a la alta montaña y todo, pero dije, pucha, ya, ahora voy a hacer el ojos, ojalá hacer algo también de la misma nivel pronto, pero por ahora, ¿sabes qué? Voy a arrendar en vez de comprarme todo eso. Y la camioneta, entre los cinco, también para todos los días, yo me acuerdo que terminé, mi parte era en como ciento veinte mil pesos, una cosa así, ¿cachai? Entonces, igual si hay como entre un grupo de cinco, sale bien, sale, sí, una buena cantidad. Y el resto, ¿en qué gasté? Eso, los pasajes, ¿cachai? Bueno, claro, nos quedamos en copia, pero sería eso, sí, no nos sale tan caro la verdad, y comparado, digamos, con lo que gastas pidiendo una agencia, que te puede salir, no sé, cuatro veces más caro, ¿cachai? Y justo te preguntó cuánto cobraron la agencia. Mira, sí, a ver, lo que tengo entendido, fácil, creo que un millón de pesos, un poco más quizás, creo que es más o menos eso. Pero claro, te arman todo, ¿cachai? Tú hay, digamos que ahí, te tienen todo, te tienen incluso la comida lista, yo creo, te arman la carpa, te arman absolutamente todo. Claro, yo ahí no sé, igual se ve que funcionan bien, en lo que sí, claro, también tiene sus otras restricciones, igual, bueno, yo de esto conozco al guía de High Mountain, que es un seco, y es lo más tela simpática que hay, y de hecho, él me lo topé allá, pues, y no, o sea, sequísimo, pero por ejemplo, ¿qué les hubiese pasado lo que nos pasó a nosotros? Ponte tú, que quería adelantar la cumbre, no lo podía hacer si es que tú ya no quieres adelantar la cumbre, ¿cachai? De hecho, por lo mismo, ellos subieron al final, ellos subieron el 27 y no el 26, porque ellos dijeron, el 27 iba a haber mucho, mucho peor clima, nosotros tuvimos menos 19 en la cumbre, creo que, a todo esto, cuando nosotros íbamos bajando después ya en la noche, empezó a nevar, entonces a los que subieron el 27 les tocó nevada, un poco nevada la subida, les tocó mucho más frío y mucho más viento, entonces, claro, si tu guía te dice, no, es que si hay que tenemos programado subir el 27, subí el 27, no tenía esa posibilidad de cambiarlo, ¿cachai? Entonces, eso, como, claro, cobran como, según yo es como, en verdad puede ser como 2.000 euros, una cosa así, según yo, más o menos tengo entendido que cobran eso, entonces, claro, ir por tu cuenta, te sale, bueno, gracias a todos por las felicitaciones también que me escribían acá en el chat, que ahora sí puedo ver el chat, muchas gracias, sí, la verdad es que te ahorraes mucha cantidad, lo importante es hacer todo, tomarse el tiempo, porque igual, te arrendas la camioneta, todo, es más trabajo, pero te ahorraes mucho dinero, y también, puedes ir tú con tus temas de flexibilidad y todo, ah, bueno, y por cierto, lo de la camioneta que les mencioné, que en verdad nadie suda a 5.800, a Tejos, porque después tú, tenés que bajarlo más, hasta acá, y ahí tomas la camioneta y partes, en Tejos había una camioneta que estaba abandonada, efectivamente, porque a otro grupo se la había quedado parada, así que, no hay que regarse a subir con la camioneta 5.800. Preguntan acá, ¿hace cuánto hacen montañas? Y montañismo desde el 2018, desde mayo del 2018, que trekking, bueno, no me enseñé claro al principio, trekking, como tal, así que Cerro Chico, Manqueo, Pochoco, no sé, después te tiré ahí a la provincia, y eso empezó el 2017 en marzo, todos los fines de semana, sin parar, siempre, 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 y en mayo del 2018 empecé, me acuerdo que empecé con alta montaña, de hecho, ni siquiera había subido el pintor, y me fui a subir en leonera, igual obviamente estuvo mucho más duro, me demoré como, desde la barba hasta en leonera de una, nunca lo he hecho en dos días en leonera, siempre lo hago en un día, pero me demoré como ocho horas, y ahora me demoro como cuatro horas y media, entonces igual es genial ver cómo uno va mejorando, y como les comentaba, también no he tenido problemas de púbona nunca, nunca, pero lo importante, muchas gracias también Francisca, gracias también a Iphone de Javier, muchas gracias por todo, bueno a todos, eso, yo creo que de verdad que lo más importante es la constancia, es la constancia, como les digo, subo todos los fines de semana, porque es así también, si uno quiere ir al gimnasio, el gimnasio, bueno es verdad, uno de repente tiene menos tiempo, igual con la U de repente estoy a full, pero trato de dejarme el tiempo, estudiar más antes, ¿cachai? Y darle, porque la verdad es que, te hace la diferencia ir dos veces al mes, que ir cuatro veces al mes, te hace mucho la diferencia, de hecho a mí eso me pasó, yo hacía trekking con mis amigos en el 2017, todos los fines, iba a rodar entre los amigos todos los fines de semana, porque no tenía nadie que me quisiera acompañar, todos los fines de semana a subir, y te das cuenta que después el nivel sube, pero mucho, 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 y después, bueno a mi hermana la pasó exactamente lo mismo, y después el 2018, con mi hermana empezamos a subir, fuimos a juntas a Leonera, y de ahí empezamos a subir las dos siempre, porque llega un punto que claro, como tú estás entrenando todos los fines de semana, bueno igual la semana salgo a correr y todo, después no complementar con cardio, cosa que no hagas de oportunidad la semana al final, sino que yo al final terminaba saliendo a correr como dos o tres veces a la semana, por igual hago escalada y otras cosas, entonces que el cuerpo se mantenga activo, y tu nivel mejora, pero rapidísimo, entonces por eso también empecé a subir, después ya nos invitaba a mi amigo, solamente subía con mi hermana, porque llega un punto que claro, una persona que sube un cerro una vez al mes, obviamente va a ir, la condición física va a ser extinta, que si tú subís cuatro veces al mes, es distinto, ¿cómo cuidas las rodillas? Hay otra pregunta arriba de Marcelo, igual que, ¿cómo tiene la conectividad para efectos de los planetas? Bueno, como les comentaba, nosotros no llevamos teléfonos satelital, entonces nosotros le preguntamos a las agencias que estaban ahí, que sí llevan esos teléfonos satelital, o que sí llevan implementos para ver el clima, nosotros no, pero le preguntamos a las agencias que llegaban allá, igual había menos agencias que creen, yo pensé, ya estar lleno, había como una, dos, y ellos nos iban diciendo, no, efectivamente mañana va a estar, yo me quedé con el pronóstico del sábado nomás, el sábado 22, pero claro, como iba cambiando, le íbamos preguntando a las agencias que estaban allá, sí. Pero esa pregunta, ¿cómo cuidas tus rodillas? Sí, a ver, buena pregunta, interesante, la verdad es que, claro, no, no hago mucho, sinceramente, para cuidar las rodillas, lo que sí, el hongar, yo creo que eso es clave, antes y después, lo mismo, si van a salir a correr, o lo que sea, o el deporte que hagan, es bueno calentar un poco y elongar, también se hacen escaladas los dedos, eso yo creo que es clave, porque como les contaba, yo no subo nunca, 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 nunca con bastones, y subo todos los fines de semana, y salgo a correr y todo, pero eso, yo creo que elongar súper bien antes y después, y bueno, igual en algún periodo, tenía más sensibles las rodillas, sí, pero ahí también hay ejercicios de fortalecimiento, que uno puede buscar, de hecho ahí, en la internet está lleno, ejercicios para fortalecer, las rodillas, yo creo que eso también es súper importante, y que claro, si efectivamente te empieza a doler de repente, pucha, parar, ya aplazo un par de días más el cerro, aplazo un poco un par de días más la corrida, porque al fin, a mí me pasa que me cuesta mucho, por ejemplo, bajar de hacer el deporte, y a veces por no cuidarme algo igual, termina el coro, entonces es importante, es importante cuidarse, sí, y escuchar el cuerpo, como dicen, si te duele mucho algo, mejor parar o hacer algo menos intenso, si hacer algo menos intenso, ojalá, a mí me cuesta para hablar, verdad, sí. Si sigues escalando. Sí, o sea, yo no sé, se refiere ahora a la cuarentena, porque de escalar es, o sea, cuando... Hay dos preguntas, abajo también pregunta, Fernández, cómo lo has hecho con la pandemia. Ah, ya, y también se sigue escalando. Ya, bueno, sí, relacionado, hablando de todo este tema de la pandemia, yo donde vivo, mi comuna estuvo en cuarentena, fue de las primeras comunas, de las primeras siete que estuve en cuarentena, que no podía salir, solamente con salvoconducto, entonces, yo vivo en un condominio, allá en un edificio, y literal salía a correr 10 kilómetros, es que siempre corro 10 o 15 kilómetros, como dos o tres veces a la semana, y salía a correr literal en el estacionamiento, entonces me daba una vuelta, era infinita, encima el estacionamiento es grande, pero no tanto, entonces me daba infinitas vueltas para poder seguir corriendo, en esas dos semanas eso sí, ahí tenía que acatar, entonces ahí no subí ningún cerro, pero, ahí tengo que ser bien honesta, que solamente esas dos semanas que fue cuarentena, digamos obligatoria, no salí a los cerros, pero, ahora sí, sigo saliendo al cerro, sí, lo que sí, con mascarilla, hasta cierto punto, porque igual te cansás ahí, subiendo con mascarilla, ¿cachai? Entonces, ahora sí, sigo saliendo con mascarilla, bueno, voy siempre bien temprano, ahora, ahora hay que, no sé qué, como mi comuna está solamente dos semanas en cuarentena, ya no corro el estacionamiento, sino que salgo a correr a las seis de la mañana, que prácticamente no hay nadie, y cerro, sigo subiendo a los fines de semana, sí, y lo que sí también, por ejemplo, yo igual voy como tres veces, o cuatro veces a la semana de gimnasio, como eso ya no se puede hacer, porque está todo cerrado, me compré una multipresa, para practicar toda la fuerza, el tema de la resistencia a los dedos, me compré bancuernas, bueno, tengo estas barras en la puerta, y hago workout igual todos los días, yo he hecho workout, pero internet no hacía nunca, y por ejemplo, empecé a probar a hacer HIIT, acá en la casa, entonces, de repente en la mañana salgo a correr, y en la tarde hago HIIT o workout con mis amigas por Zoom, y algo súper intenso, que es como, es cardio que está ahí en la casa, si yo creo que lo importante, obviamente también hay algunos que en verdad no quieren salir a los cerros, porque, obvio, porque está bien, también hay que cuidar si esto es excelente, y yo creo que para esos casos, por ejemplo, ya está bien si no sale, está excelente de hecho, pero seguir haciendo actividad, aunque sea en la casa, yo también hago, sigo haciendo flexiones en mi casa, bueno, me compré ahora unas barras paralelas, chicas también, para practicar nuevas cosas, flexiones, planchas, de todo, abdominales, siempre, yo creo que eso es lo importante, seguir moviéndose, esa es la idea, mantenerse en actividad. Las barras son la marca de Nina Williams, ¿no? ¿Las qué? Las que dice Nina Williams como de BBC, ¿o no? ¿Las barras? ¿Las paralelas? No, ¿qué es que se las compré a Seawoods? Que un, de hecho las tengo acá, son estas, que son de 15 centímetros, no sé si las tenés, yo lo estoy viendo en mi cámara, pero son estas, ¿cachai? Me las compré hace como tres semanas, y es para permitir empezar nuevas, pero igual, como les contaba, me compré una multipresa que la tengo cuesta arriba, y entreno con eso todos los días, por lo menos también, para no perder la fuerza, y porque también el deporte te hace bien, te hace sentir bien, es entretenido, por el resto estoy entrando todo el día, porque está pesado el sedestre, entonces, pero por lo menos dos veces al día, claro, me dejo periodos como una hora y media, dos veces al día, para hacer workout, y de cardio, de HIIT, de brazos también hago mancuerna, bueno, me compré todas esas cosas, para mantener más o menos la actividad, lo más parecido posible, y como les contaba, salir a correr igual, y si vos vemos, cerro los fines de semana. Gracias, ¿Pueden escribirle el micrófono de Juan? Sí, por favor, con toda confianza. Oye, hola. Hola. Primero Marcelo. Sí, no, quería agradecerte, la disponibilidad que tuviste, para poder hacer esta charla, y haber aceptado la invitación de Rama Pillana, así que, te agradezco mucho esa gentileza. No, de verdad, una vez más, gracias a usted, porque es la primera charla que hago, es igual, tengo 24 años, ¿caché? Pero a mí, para mí no hay nada mejor, que poder compartir mi experiencia, gracias a todos ustedes, bueno, a Pillán, a Marcelo y Jorge, por darme la oportunidad de compartir esto, en verdad, a mí hablar de estas cosas me encanta, y gracias también a todos los que están acá, los que me están escuchando, me vuelvo a largar, yo dije, voy a hacer la charla en 15 minutos, y no, la verdad es que se alargó bastante, pero qué rico, así que, de verdad que gracias a ustedes, para mí esto ha sido, pero ha sido entretenido, que me comenten cosas, si alguien también quiere comentar, abrir micrófono y decir algo, contar, no sé, lo que le gusta a ustedes también, querés de escucharlos, la verdad que... Yo me vuelvo un poco al mensaje de Marcelo, siempre agradecido, independiente de la edad que tengáis, yo creo que los méritos siempre se valoran, da lo mismo eso, lo importante es que estés disfrutando las cosas, y que aparte de contarnos tu experiencia, igual fue un poco motivacional la charla, igual nos contaste un poco las cosas que disfrutabas, y cómo te apasionaba eso, como solo como comentario, no más, yo siempre me gusta leer harto la historia de la montaña, y siempre cuando uno lee la historia del pasado, siempre cuando hay fracasos, cuando las cosas no andan bien, siempre se asocia a la mala suerte, y cuando le iba bien en el pasado, bueno, hubo una suerte, yo la verdad que no creo en los golpes de suerte, yo creo que una buena preparación física, una buena preparación técnica, tener los recuerdos pertinentes, disfrutar lo que se hace, yo creo que siempre es la mejor fórmula, y acá tú tocaste un poco de eso, tocaste un poquito de todas esas cosas, así que te doy las gracias y la campo, felicitaciones por la charla. No, muchas, muchas gracias a ustedes, bueno, ahí Frecia me preguntaba la edad, bueno, 24 años, y sí, es verdad, y yo creo que, o sea, uno, puedes tener claro eso, puedes tener suerte de la vida, pero yo creo que es importante, igual siempre preparados para todos, como les comentaba también, en volcanes o montañas de gran altura, o lo que sea, en verdad, desde alta a baja altura, eso, nunca apostar a la suerte, siempre ir revisando el clima, porque nunca sabes, ¿cachai? Entonces, siempre hay que ir, eso, preparados para todo, y disfrutar todo también, porque eso, o sea, ojalá, bueno, acá todos sigamos haciendo este deporte, disfrutándolo, y obviamente va a llegar un punto que, por ejemplo, claro, si nos vamos a subir unos 6.000, 7.000, 8.000, no sé, o la montaña que sea, eso, no siempre te va a tocar las mejores condiciones climáticas, no siempre se te va a hacer fácil, ¿cachai? Pero yo creo que es importante, lo que dije antes, apreciar, claro, no solo la cumbre, como muchos dicen, pucha, ay, qué linda la vista, quiero estar ahí, disfrutar también el camino, yo creo que, y eso es la vida en general, en todo, que eso lo hace también mucho más ameno, y ojalá descubrir nuestras pasiones, y poder hacer todo lo que uno ama siempre, y disfrutar eso, todo lo que uno hace, tomando también las precauciones, y haciendo todo lo que sea necesario para poder lograr, y prepararse también, claro, efectivamente prepararse, y también prepararse, actitud, y confiarse también en uno mismo, y en las capacidades que tiene, y creer en que si en verdad, pucha, si te he preparado, o si tienes los conocimientos necesarios, vas a lograr todo lo que te propongas. Creo que hay más cosas en el chat, pero no puedo verlas. El chat, Frecia dice que es insumible prepararte para varios ocho miles. Ay, qué linda, gracias, muchas, muchas gracias. Fernanda pregunta, algún cerro para el sur, que supo que había estado en el Antuco de otra vez. Sí, sí, bueno, el Antuco, genial, pero lo que te comentaba a ti, Jorge, cuando nos reunimos los dos, quiero ojalá hacer como algún cordón, de volcanes en el sur, y que está también el Yaima, el, lo que me voy a decir también. Franco hicieron un rodón de la rama, hicieron una travesía en volcán y atracción, así que ahí podría. Me encanta. Acuático, también, eso sí, feliz, y si en algún momento, claro, quieren compartir también la experiencia de acá, me encantaría, sí, sí, de hecho, eso estaba pensando para este año, así como pronto, ojalá este año, bueno, apenas tenga tiempo con la U, pero sí, quiero ir al sur, hacer los volcanes del sur, y bueno, ojalá que todos acá vayamos, porque la verdad es que al menos cuando fui al año pasado, porque en Antuco, aparte de lo hermoso que es, lo pasé increíble, y también conocí personas bacanes, bacanas, bacanes. Preguntan si pertenece a algún club en Santiago. No, de hecho, no, he pensado varias veces en meterme en un club, por el hecho de que, puedes aprender cosas nuevas, uno siempre puede aprender cosas nuevas, puedes conocer también mucha gente genial, que comparte las mismas pasiones que tú, pero la verdad es que por temas de tiempo no me he metido, por ejemplo, he visto, no sé, el CAU, que es el club de Andino Universitario, y esto es el club alemán, pero me pasa que de repente tienen charlas obligatorias, por ejemplo, el CAU tiene charlas obligatorias, y tú tienes que ir sí o sí, y la verdad es que por el tema de la universidad, no me da el tiempo para ir, pero como les digo, sigo entrenando siempre por mi cuenta, entonces por ese lado, al menos creo que puedo, al menos en el estado físico lo tengo, que hay otros cursos sí que me gustaría aprender, quizás más de rescate, eso me gustaría saber hacerlo. ¿Cómo encontraste el ascenso al Antuco? En dificultad es la pregunta, ¿no? Lo que pasa es que fui en, la verdad es que no lo encontré difícil, lo que sí, y bueno, yo fui en el 2 de noviembre del año pasado, y tenía harta nieve, bueno, ahí fui porque hubo un encuentro de montañistas, un encuentro de montañistas, la verdad es que era cosa de inscribirse, rellenar un formulario, contándole tu experiencia en cerros que tenía, para saber si te iban a autorizar a subir al Antuco con ellos, y fuimos con un guía que fue muy muy tela, y fue bueno ir con guía, porque la verdad es que había mucha 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 nieve, entonces había partes del, yo no hubiese cachado el camino si hubiese ido por mi cuenta, entonces obviamente hubiese tenido que ir con GPS, pero no lo encontré difícil, pero lo que sí, harto hielo, y para perderse, sí que no vais con mapa, y no vais con alguien que te lleve, pero hermoso, como les digo, no lo encontré difícil, y algo que feliz repetiría de nuevo, totalmente. Carolina Larenas pregunta si tienes preparación física intensa, pero ¿cómo te preparas mentalmente, y sobre todo las dificultades de la experiencia? Bueno, bueno, de partidas siempre he sido como bien positiva, bien entusiasta para todo, entonces yo siento que ahí en ese sentido tuvo una muy buena base, pero yo siento que el resto, la experiencia y la fuerza mental, digamos por decirlo de alguna manera, yo creo que se gana en la montaña, y de hecho hace como tres días me preguntaron, lo mismo una chica por Instagram, y yo le dije que honestamente, o sea, uno puede ir, sí, puede ir a muchos cursos realmente de fuerza mental, o leer mucho sobre eso, y eso obviamente también yo creo que va a ayudar, pero yo creo que en el fondo, estar en la montaña, es lo que te va a, yo siempre digo que la montaña forja el carácter, porque yo creo que, y en todo sentido, no solo en condiciones extremas, sino que la paciencia también, ¿cachai? o si realmente te va a ir para algo que, no sé, que el sendero no está tan marcado, todas esas cosas yo creo que te van dando fortaleza, y te van forjando el carácter, sí, entonces yo creo que lo mejor es estar en la montaña, y si te veo en una, enfrentar una situación muy dura, pucha, pensar, ¿sabes qué? si es que, digamos, si es que es factible, y no sé, no tenés menos 30, y condiciones horribles que vayan a arriesgar tu vida, yo creo que puedes darle, ¿cachai? y decir, ¿sabes qué? ya está duro, pero se puede, y pensar que al final eso, le va a poner el empeño, y si tu condición es que no te arriesguen tu vida, le va a poner empeño, y se va a poder, ¿cachai? y eso, yo creo que siempre es bueno mantener una actitud positiva, y creer que vas a poder, en la medida de ser responsable, tienes que ser responsable, pero darle nomás, darle para arriba siempre, y ser positivo, sí, y también hay otra frase que dice algo así como es, que es como, el dolor es momentáneo, la gloria es eterna, eso yo creo que también es muy cierto, pensar que ya, sé que ahora estoy pasando mal, pero, pero, más que la cumbre, insisto, es lindo lograr la cumbre y todo, pero más que la cumbre, es la experiencia, y es saber que te la pudiste, como demostrarte a ti mismo que te la puedes, yo creo que eso es lo más importante, a ver, aquí dice, no sé si respondí la pregunta, Carolina, si venís a prueba, dímelo nomás, dice, con unos amigos, sigo de Lantuco, a las 2.30, sin G, sin GPS, en el enero, igual estuvo duro la carrera, por eso quería saber cómo lo había encontrado cuando fuiste, bueno, sé que Javier, felicitaciones por eso, por Lantuco, claro, sí, claro, como les digo, no lo encontré duro, pero, había harta nieve y harto hielo, entonces hay en partes que, claro, bueno, campones obviamente sí o sí, pero no lo encontré tan duro, pero también como les comentaba, sinceramente, el ojo tampoco lo encontré tan duro, por ejemplo, me pasó que en marzo, me fui a hacer el Volcán San José, por el día, o sea, llegué, creo que me fui de martes a miércoles, el martes me fui, no sé si conocen por acá el Volcán San José, ese tiene 5.856, la gente suele hacerlo como en 3, 4 días, 4 días diría yo que es más o menos lo que se hace, y yo la verdad es que quería hacerlo por el día, porque tenía cosas que hacer, entonces, o sea, por el día, en verdad me iba a ir un martes en la noche, el miércoles iba a atacar cumbre, bajar, ¿cachai? de una, y lo hice más que nada por ahorrar tiempo, porque me había dado la verdad estar cargando la mochila con carpa y con todo por 3, 4 días, y sabía también que era factible, entonces, pero eso sí me, eso lo encontré duro, si me preguntan, como que, o sea, estuvo increíble, bacán, precioso, de hecho, la foto que tengo, a ver, la foto que tengo, acá, está, está acá, en ese tempanollero gigante, eso era caminar por el Volcán San José, y, pero eso como les digo, estuvo duro, porque es largo, es muy, muy largo, pero, pero si me preguntan, claro, el ojo no lo encontré tan duro honestamente, y como les contaba también lo hicimos en buen tiempo, pero depende tanto de cada persona, pero también por eso es poder entrenar, porque así después estáis preparados para, para todo lo que venga, entonces, es bueno, sí, es bueno entrenar, a ver, más preguntas, es que sé que a veces, a veces, ay, ay, ya queché, bueno, me mataste, yo, no, Marcela, no, el San José está bien en cuatro días, está perfecto, lo que pasa es que, como te digo, a mí me alata la verdad estar cargando tantos días en la mochila con todo el peso, prefería una mochila chica, vas desde plantar, ¿lo dices? Desde plantar, todo es de cabrerío, porque de cabrerío a plantar es como una hora, una hora y media, una hora, una hora puede ser, sí, y yo desde plantar, hay un refugio plantar que exito, y de ahí para arriba, claro, desaltar todos los campamentos, ir y volver, y estuvo bueno, estuvo buena la experiencia, pero como les digo, estuvo pesado, es que es largo, además que aquí son plantar, creo que está como a 3.800, pónganle, y llegáis hasta, y la cumbre de San José son 5.856, entonces son 2.000 de desnivel, y son como 11 kilómetros de caminata, en cambio, el Ojos eran 1.000 de desnivel, obviamente está ya más de altura, pero eran 1.000 de desnivel, y 4 kilómetros de caminata, entonces, claro, a ver, ¿de ese aviso? Es un comentario, igual he escuchado en otras charlas, que de repente no es tan importante la altura total, sino que es la cuota en la que partes subiendo, sí, sí, eso claro, claro, el Antupo, por ejemplo, está mucho menos altura, pero son como 7 kilómetros, creo, sí, claro, exacto, entonces, sí, sí, la fregó, y a mí por lo menos, claro, que la altura en general no es un factor que me afecte mucho, entonces, claro, a mí me mató más en este sentido, que fue el doble distancia, el doble desnivel que la altura en sí, sí, a ver, precio a mí se me pasó lo mismo, cuando volví de ojos, me dijeron, ah, bueno, viste, seca, bacán, había subido porque me veía muy bien en comparación a otra experiencia, exacto, esas cosas más intensas, sí, sí, totalmente, entonces, claro, es eso, yo creo que depende mucho también, claro, más que la altura, para mí, por lo menos, para mí, la distancia y la cantidad y el nivel que había que subir, para mí eso me afecta mucho, mucho más, hay que preguntar, ¿tienes que abortar algún otro desafío o acceso por qué? Solo una vez, y fue en verdad porque, bueno, fui con mi hermana y con un amigo a intentar subir el Cerro La Paloma, que tiene 4.910, eso fue hace como dos años, eso sí, bueno, la verdad es que para llegar al Cerro La Paloma tienes que llegar hasta Piedra Carvajal el día 1, y el día 2 es una aproximación, dicen, no, no lo he hecho, como de 8 horas hasta la cumbre y volver, el problema es que fuimos en pleno septiembre, había mucha nieve, y fue una cosa que llegamos como hasta los 4.000, dije que tenía 4.910 en La Paloma, y hasta los 4.000 era una cosa que ya después no podía avanzar, porque había demasiada nieve, ¿cachai? Y a mí me pasa que abortar misión, me cuesta mucho, porque tú decís, pucha, si hubiese en mejores condiciones, podría, pero la verdad es que no, no contábamos con que iba a haber tanta nieve, y llega un punto, llega un punto que nos hundíamos hasta la rodilla, entonces no dijimos, no sé qué no va a llegar nunca, y tuvimos que abortarlo, de hecho habíamos salido como a las 2 de la mañana, ya eran como a las 5 y tanto, y dijimos, ya abortemos, pero a mí me costó, yo fui la que más me costó decir, pues ya sabes que me vuelva a uno, pero claro, ahí llega un punto que, sí, y lo otro, también lo que les comento, no nos ha pasado, pero si están en algún momento, y que digan, pucha, esto podría poner como seriamente en riesgo de mi vida, yo creo que hay que ser responsables, y total, hay una frase también que dice, que la montaña no se va a mover, entonces, lo importante al final es mantenerse sano, y, pero también darle, o sea, claro, a veces también uno va a enfrentar condiciones duras, a mí a veces igual me ha tocado enfrentar mucho viento, pero si tú te das cuenta que es factible, también hay que darle, hay que darle, lo que se pueda, en la medida que no arriesgues tu vida, digamos, esa fue la vez que aburte misión, felicidad, gracias Amara, también humilde, bueno, no es fácil, muchísimas, muchas gracias, gracias Amara, por tu comentario, y gracias a todos también en general, y sí, bueno, yo creo que pasa eso un poco en el fondo, y bueno, y que eso también lo digo acá siempre en mi casa, es que, bueno, mi mamá igual, yo agradezco tanto que mi mamá me apoye en todo lo que hago, a mi hermana también, la verdad es que el apoyo que me han dado siempre, creo que es de las cosas que mamá me han inspirado, primero para ser la persona que soy hoy en día, y también, y me felicita mucho por la montaña, por todo en general, y yo le digo, muchas gracias, lo aprecio mucho, pero uno también a veces le pasa que endiosa mucho a las personas, porque por la gran montañista y todo, pero yo creo que todos, si tenemos constancia, y entrenamos, y nos esforzamos en lo que sea, en el arte, en la música, en el deporte, podemos llegar a ser grandes maestros, digamos, de lo que hagamos, entonces, hay que darle, y que todos podemos llegar a ser, ya somos increíbles, y podemos llegar a ser más increíbles, y eso, y entrenar, constancia, lo clave es la constancia, entrenar, y darle, y el ánimo nomás, y la actitud, y darle, gracias a ustedes, muchas, muchas, muchas gracias, aprovechen las dudas, chiquillos, último minuto de la charla, es que se la quiera repetir, le pedimos permiso, y la charla está siendo grabada, y se va a subir a YouTube, por ser eso, sí, o sea, yo feliz, así también, yo la veo, así que, como es la primera charla que voy, feliz también, de verme, a ver qué va a mejorar también, y todo, sí, no, feliz, encantada, y de verdad, una vez más, gracias, lo pasaba increíble, increíble, y gracias a todos por asistir, y ojalá, bueno, ojalá que en algún momento, nos encontremos en la montaña, sería, sería genial, me encantaría, de repente encuentro de esos montañistas, como les contaba el volcán Antuco, así que, yo eso me interesa por Facebook, la verdad, pero a eso hay que irnos, porque eso conoces tanta gente genial, que quizás lo conocerías en otra instancia, entonces hay que ir, y ojalá que nos veamos en algún cerro, en alguna montaña, sería lo máximo.